Pues bien, vamos a pasar a echar gas porque nos hemos quedado sin ella. Vamos a ver cuánto le entra a la gorda. Así que, denle. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Necesitas algo o no? No, nada más estoy tensando la cadena. ¿O se aflojó? Sí. ¿Oye, ya, ya? Sí. ¿Entonces no necesitas nada? No. ¿Para dónde vas a ir? Aquí arriba nada más a hacer unos videos aquí arriba. Ah, sí. Sí, sí, sí. También ya nada más estoy arreglando de su día. Dale. Sí, muchísimas gracias. Dale. ¿Bien, chicos? Otra cosa. Tranquila. Pues bien, chicos, ya casi llegamos. Estamos a unos cuantos minutos de uno de los lugares que más me gusta visitar cuando subo para acá. Espero que sean más videos, más veces que pueda yo subir a grabar para luego mostrarles las fotos que tomamos, los videos que tomamos. Miren esas vistas, chicos. Miren esas vistas. Pues nada, vamos le dando para arriba. Esta es una pequeña desviación que si vienen por acá, donde íbamos derecho te lleva a Huixla. Y esta desviación te empieza a subir a lo que son los lugares como Porvenir, Cascada, si no me equivoco. Bueno, si vienen por acá, pues visiten estas zonas. Este es el lugar que les quería enseñar. Este es, este es. Espero que les guste. Vamos a aprovechar para sacar algunas fotos. Vamos a ver dónde colocamos la moto para fotografiarla. Pues la colocamos aquí, ¿no? Aquí está bien, parece. Vamos a sacar unas fotos aquí y ya vemos si nos movemos del lugar. Veamos. No, no queda bien. Vamos a movernos un poco. Ok, ya que parece zonas en las que se puede detener. Correcto. Muy bien, chicos. Vamos. Vamos.